Fuma, que la vida en los... Mira, de ahí vienen los... Cúchame, que es un visonte, no la manada entera. ¿Dónde están? Creo que son esos que están hechos al fondo. A caballo. ¿Qué ojo tienes? Qué ciego. Visión... ¿Visión del doctor? Supongo, yo que sé. Coño, no lo puedes ir a caballo al fondo. ¿En serio? Oye, Doc, sé que... A ver, sé que eres doctor y tal, pero bueno, te hizo por lo demás. ¿Cómo? Que no, que están allí, fuera coñas. ¿Allí dónde? Coño, en la llanura que tenemos justo enfrente, mira. Se acaba de girar ahora. Tienes un... Mierda, a uno se le ha escapado el caballo. ¿Sería un luis? Está ciego, eh. Queje... A ver... No me dedican los ojos, pero... Puedo estudiar un poco y yo te receto ahí... A ver si necesita llevar gafas o algo, eh. Ahora, también te digo. Me encanta mi trabajo, eh. Porque aquí donde me ves... Yo... Yo sigo cobrando, eh. Creo que... De servicio. Mira, ahora están allí a la izquierda. Tienen mucha suerte. Eh. no 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 te preocupes yo creo que irá te va a hacer más de uno y de dos y de tres exactamente vamos en teoría sí porque o sea no es como yo sabes porque yo todo lo fabricó yo ahí te dan te dan las cosas o como tú exacto para poder hacer una escucha me a mí a mí cuando me dijeron cuántos dólares me dijeron a la hora hola me caes aquí perdón es que está la policía en mitad de una maniobra está el señor marshall entrenando a los cadetes y bueno me ha hecho el favor de bueno macho a favor le he hecho el favor mejor dicho a ti te han hecho el favor y me han dicho bueno tú pintas que esto prometida la que le están haciendo las pruebas así que pues cuando me ha pillado me quería meter un cuchillazo y se no era la cámara así que sí sí te puedes mover por fin por si acaso qué es lo que me ha hecho y hola hola nada la prueba de de los golpes y un combate a poder ser lo más legal posible Como hay un doctor, no os podéis privar de lo que se practica el doctor también. De momento que yo dispare, nos retiraremos los hombres. De hecho, tener buena vista también que están cazando aquí al lado. Si, no, no, lo digo por lo de cuando dispare. No voy a decir que escuchen un tiro. Bueno, estáis desarmadas, señoritas. Si quieres registrarme, Caster, ¿quiere registrarme? No, 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 no. No sé que... no sé... Bueno, lo que pasa que si estás malito, todo vuelve de cómica. Está ordenado, está enfermo, y me la pegaba. Ah, que ahora es muy pachona, está influida con esto, chico, por qué le estoy... Eso es exactamente lo mismo que le he dicho yo. Ha dado un cólico de infracción. Claro. Mira, yo también me quiero ir pasando con la comida. Claro, pero... Pero es que le pregunto... Eh, no se va por la... Y me dice, no, no, solamente me duele la cabeza. Vale. 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 Vale, vale. Se ve benevolente. Preparados. Preparadas. . . . . . . . . Espero que no me diga... No, no, con razón. Ahí, ahí, ahí. El alma... Joder, con la pelirroja. Ha sido estando marchando. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sí, 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 eso. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Pues bueno. Primer asalto, señor doctor. Vamos a hacer tres asaltos de combate. Sí. Ya que hay doctor. Si no me hay doctor, haría más cuidado. A ver, pero sí. Ven. Ven para acá. Te voy a hacer un cura cura. ¿Cómo te ha dejado la cara? Sí. Sí, 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 sí. Ven, ven, ven. Vale, vale, vale. Vale. Te ha dejado fijo... Bonita, ¿no? Ajá. No te preocupes, anda. A ver... Ya sabes que yo cuerpo, cuerpo es casi... Ya sabes que yo cuerpo, cuerpo es casi... Yo soy... Tomás. Tomás, ¿para qué? Bueno. Tomás parada ahí. Ah... ¿Seguro me estás curando? Sí, sí. Sí, sí, vale, vale. Sí, sí, vale, vale. No, 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 no. Es... vale, ven un poquito más por aquí. Que creo que... Que algo me dice que... Que por lo que sea que ha sido otra persona. Que algo me dice que... Que algo me dice... Perfecto, perfecto. Perfecto. A ver... Mira, perfecto. Y sí, yo ya trago más, ¿no? Al menos tengo puntería. Oh... ¿La toma trauma? No son como los animales, es más complicado. Ah, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa? A ver qué pasa. a ver son míos para mí que no como que no pero pero no estoy curada todavía me noto los golpes se supone el pobre hombre que no ven a ir a ver a ver si sí 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 Yo apenas estaba herida, yo apenas estaba herida. Bueno, ¿te duele algún que sea? A ver si es cosa... Ah, pues nada, pues todo es difícil. Pues... intenta... Claro, escúchame, yo... Creo que esa medicina está mal elaborada, eh. Ya, ya, me estoy dando cuenta, escúchame. Ven. Tómate esto, anda. A ver... Lo único que te puede hacer es que te haya diarrea. Escúchame. Tú... Tú confías. Vale. Tú... Tú confías en tu doctor y amigo de confianza, tú tómate el saldo. Pero son cosas raras, esto... Seguro va a funcionar. Sí. Tú confías. Ah... Pero como me digas que eso tampoco te funciona, estás gafas. Es que esto está mal, eh. He tenido el otro día un jarabe que estaba a querer suyo. Eh... Vale. Es un jarabe. Hay que decir que... Hay que decir que el jarabe es a la mierda. La cosa es como sonido. Joder. Escúchame a la tercera, me cago un dios. Bueno. Segundo combate, eh. ¿Ok? Sí. Dejado un poquito, a ver si me debía pegar. Eso te iba a decir yo, ¿no? Si no, eso te iba a decir yo, si se gana la peliógrafa... Espérate que todavía... Todavía recibe el médico Me ha retirado por eso ¡Toma! ¡Madre mía! Madre mía... Hay que decir que el espectáculo es la polla Cualquiera se mete con alguno de los dos, eh Habrá que ver las camas de los dos Porque ahora mismo están de prueba Uy, que peluñetazo... Pues este combate está más igualado que el otro Sí, 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 parece que se ha puesto... Bueno, tenía que hablar Y estaría bien A mí me gusta que estén las mujeres fuertes de escondar No quiero blandorras Marshall, algo me dice que para este combate sí que va a necesitar... Volver porque... Algo me dice que con lo que tengo encima aquí no se soluciona, eh Me parece que con los tres saltos va mejor, tío Sí, por... Por eso te digo, creo que voy a tener que ir a... A la consulta La rey... La rey está tirando bien, eh Sí, 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 sí Llega también Llega, mira, 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 eh Hecho... Marshall Bien pa, bien pa Si... si no... Si no es molestia creo que voy a tener que ir a... A esta por... Más... Cosas médicas, eh Eh... Por lo menos el maquillaje... Por lo menos el maquillaje... Eh... ¿Eh? Maquillaje para regalarle las caras... Sí No, no, ya, ya... Eso sí La... Están puñendo guapísima, mira Qué maquillaje más especial Joder Uh, qué dura, mancha Más dura que yo ¿Por qué no ve a la morena que puñeca sospecha? Joder Pregúntatelo al que tienes... A tu izquierda El novio, el novio, como se cabre con él, vale que salga también Encima con alma Ay, 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 espérate... Espérate que todavía recibo Sí, sí A ver que tengo que... Tardar ninguna de las... ¿Venga? Ya está, ya está Ya está Si no... Si no... Si no... Creo que son un poco ambas Venga... Venga... A muerte, venga Venga... ¡Seguí! 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 Yo os echo ahí una mano cuando estéis en el suelo Venga, venga, venga ¡A muerte! ¡Renis! ¡Renis! Mira, escúchame... Pero... Este es el típico... Bueno... Ah... ¿Ha dicho que acabe la faena? Eh... Creo que no se refería exactamente a eso, pero... Pero... Pero bueno, me sirve, me vale A ver... Si... 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 La verdad que si... Bueno... Lo siento... Lo ha tratado de las ordenes y... Se ha vencido... No, no, no... Si... Lo ha tratado... Muy bien... pero mira lo que le has hecho en el cuello hija pero madre mía sí 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 no eso está claro pero no me digas que no quería matarle yo tampoco no me has matado creo vamos a hacer a tu novio la prueba de correr de hecho ha llegado justo cuando terminaba esa prueba prácticamente porque por ejemplo si hay un delincuente por cierto que irán ten cuidado con mover mucho el cuello qué tal si tú te cuida con eso las son imaginaciones tuyas a de noche y no me ven y mi ojo que no que sombra de ojos eso eso claro es que es una cosa que se está llevando últimamente por ahí bueno, como es de noche va a estar la cosa más grande miremos a que coge la primera cura y tú que nos traigas aquí a los pies de Ray lo que nos traigas es tu madre y para que te acabe el aviso está tu aviso de salir o sea, el primer aviso sale el corre el segundo aviso corre desde el cabal ok habrá que dejar el 10 missis y pico muy bien por ahí de salida ok a los segundos salió ahí en el cabal ok o sea, el primer disparo sale el al segundo yo exactamente pero al segundo hay que esperar unos 10 missis o sea, 10 segundos ok vale me mantiene esa cabal entonces si y bueno, y el novio, ahorita el novio el novio a la fuga nos dice y el novio a la fuga yo voy a la fuga yo voy a la fuga yo voy a la fuga si, porque esta vez la caída va a ser bien interesante hasta que te arrastre si, si, a lo mejor luego tengo que hacer un cura cura creo que es suyo probablemente que los caballos han asustado eh, con razón claro que me estoy sirvando y no hace caso de caballo venga, a ver venga, a ver nos llevamos otro caballo el mio se ha asustado y no creo no, da igual tengo ese falta un caballo andando corriendo que vaya corriendo el novio eh novia, a ver si, si, a la fuga apac tienes el novio yo novio, este es novio de verdad vale, pues sale corriendo y en cuanto, digamos, ya sale el caballo, vale vale salgo ya corriendo más fácil el novio a la fuga primera parte acción vale, preparado dispara vas corriendo ya ya vas corriendo tira, tira vale vas yendo voy yendo ya, ya no, que no vemos nada ya sabe puedo pegar del caballo y quiero ver a eh el caballo mio se ha asustado y no puedo seguir no, el caballo se ha asustado ah, no importa, usa mi caballo vale me da que hay algo por ahí que no he querido ah, lo he desahido a ver si se lo va a comer un cubano eso es que eso es que novia, eh es mi cierto que novia con la tontería si que voy a tener trabajo hoy si porque yo creo va a tener toda la pinta de que se le han comido al otro espérate ve a buscarlo mira, mira que si el chico lo ha comido en la pared eso grita, grita que te escuche ¿qué? ahora también te voy a decir escúchame eh maldita maldita ¿me escuchan? si, si, si 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 ah, vale ah, vale vamos le le pongo un ungüento le hago no se que le hago no se cual que no, no se que y yo ¿cómo que no? ¿cómo que no te sientes bien? yo creo que yo creo que es ella la que no se ha fijado ¿eh? en ese momento maldita maldita gracias a la cara que le ha puesto a Ray mi nombre y dice que me tiene guapa que esta Ray con un moratón eh jiji 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 en el caso de que sea alguna de esas dos cosas yo sí si alguno algún voluntario maravilloso si tardan más de 5 minutos se viene de lujo ah no ahí viene ah no espérate viene el novio creo sí si bueno algo más peligroso que una pantera en su caso pfff que es atraparlo y no atropellarlo el caballo lo traerá de vuelta hombre sería algo suyo si sería algo suyo no se ve esas estrellas por ahí con un peruco el tuyo que era tuyo para ahí era el mío el cheer yo te lo agarró eh si ahora también te voy a decir este hombre tenía una piel de bisonte a tru si si se dio en 10 pavos y se les pierde no se le puso el caballo no se le puso el caballo es que te has puesto un perfume de áster y bueno mira que cobrero quería olisquearlo huele bastante bien y yo si si te has puesto un perfume eh si si te has puesto un perfume eh te he puesto las nuestras pero no eh perfumado aquí está ahí tiene marcha eh va a tener que ir a recogerla lo cierto me puedo desatar no voy al caballo voy al caballo eso te iba a decir yo eh uy no si si lo de que voy a tener trabajo va a ser verdadito eh ¿la has traído en condiciones o la has matado por el camino? estoy vivo está vivo aunque me ha arrolla un poco por el caballo pfff porque te lo merecías cabrón te has ido a la zona de la serpiente donde te he dicho que no te metas porque había serpiente ahora vamos a ser es un buen delincuente en ese caso vamos a ser como si fuera un prisionero eh siempre que tengamos un prisionero no te desates Alex que te estoy viendo no te desates Alex a ver a ver a ver a ver hostia eh tengo un jarabe de esos de los que no te gustan por si lo necesitas si eh no 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 eh era el esquí ah ah vale bueno pues ala y no eres tu caballo hay que ser tu caballo a ver a ver ese caballo ni se los desconocía ni se los desconocía eh eh ya ya no te quiere no 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 y los caballos son esos esos son esos te quiero muy bien porque vuelvo a mujer el caballo y dices yo quiero a la mujer que te va a mandar claro uuy uy 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 diga mija díganme mija bueno 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 ala y ya estás calma Bueno, más que tenemos aquí a una gimnasia de aprendizaje. Bueno, a ver, eh, siguiente. Ajá. ¿Dónde está el tío, tío? Súbete y dale unas palmaditas al cuello, primo. Ok, yo le estaba aquí, ¿no? Sí. Pues ahora, siempre iremos por vino, ¿no? Ajá. Mientras que uno apunta al fugitivo, al fugitivo, el otro lo decha. Y luego le va a poner los grilletes y lo vamos a montar en el carro y nos lo ha llevado con mis tías. Ok. Vale. Y vamos a hacerle un interrogatorio a tu novio. Ok. Ajá. Desata a tu novio y pone los grilletes. Ok. Y esa va a entrar voluntariamente en el carro. Ok. Se ha calado, se ha calado, coge el cuchillo. Eso estoy intentando, pero por lo que sé, creo que está muy fuerte. No te ha pagado el viejo, chiquilla. No te ha pagado el viejo, coge el cuchillo en el saco. No, bebé. Recuerda... Recuerda que te guardaste ese bolsillo. Ay, 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 es verdad. Cuchillo, cuchillo. No, eso, eso es el cuchillo. Eso es el cuchillo. Oye, oye. Vale. Ese, ese, ese... Ese paso va después. Sí, sí. No es mía, poquito. Ah. Yo ya te dije que tiene un temperamento curioso. A ver, caballero, levanta las manos, por favor. Ahí está. Vale. Mira que un compañero apunta al positivo. Siempre te llegas uno apuntando y el otro con el grilletando. Sí, por casi, ¿no? Ok. Y una vez que te grilletan los cacheados. Los cacheados. Los cacheados. Ah. Yo voluntario, sí. Vaya a ser que me vaya al tiempo. Usted que yo sé que es un objetivo ahora mismo, ¿vale? Si no querés encontrar un puño... ...de rey en tu cara, voy a ver. Tira. Silencio. Vale. Le voy a retirar el cuchillo, caballero. Vale. Le tiro toda el alma. Bueno, vámonos. Eh... Vamos al carro. No sé si usted... Voluntariamente en el carro, caballero. Eh... Uno... Uno es corto, pero es vosotros. ¿Qué? ¿Vale? Unh... Almado es un... Si lo demás, cuando nos vamos. Eh. Yo... Yo como si no estuviese. Uy, montate. Uy, montate. Ahí. Vale. Mira, a ver Se conoce Que hoy no toca Se conoce que hoy no toca Mira que yo había dejado Justamente a la compañera Apuesta por lo que digo Yo como si no estuviese Me meto aquí dentro y ya está Podéis ir hablando de cositas Con las buenas Con las buenas Creo que se ha tirado un peo el otro día Claro, con las judías esas Que estaba el otro día un marido de la esposa Creo que Hay un niño que está siendo reportado Por dos chicos No, en serio No sé qué chico Uno de esos chicos quién será, la verdad Creo que es el doctor ¿Al lado de la camisaría hay un punto de agua? Ah, hay varios, sí Vale, vale, vale Sí, era para rellenar la... La esta La canta implora Bueno, ahora viene cosa importante Se bajarían los agentes de la ley Se bajarían los agentes de la ley Rifle en mano Y se bajarían los agentes de la ley Y se bajaría el delincuente Escortado dentro de la comisaría Una gente estaría haciendo perímetro Ok Por si hay gente por aquí, para liberarlo a él, ¿me entiendes? Siempre hay que tener... Hasta que no te metes en Chirona Puede pasar cualquier cosa Nuestra misión es prevenir Y después, pues... Y después, pues... Así, pues... Llevenos para adentro y para los barrotes Todo bien Es que les estaba ayudando con las pruebas de series y todo eso No, hay que la mandar el enlace, si no tienes Hay que averiguarte, pero hay que hacerlo a ojo No tengo ni nada más menor idea Y le he preguntado a varios del sector Y tampoco me han dicho nada El doctor ahí... Pues fíjate, con el doctor no he hablado